buenas gente youtube cómo están bienvenidos hoy vamos a estar haciendo lo que es el desafío de la semana traemos en colaboración con nuestra amiga fofreak la pueden encontrar en twitch por aquí vamos a ponerlo ya vamos a editar el vídeo y lo vamos a poner por aquí abajo por si la quieren ir a seguir ahí estamos se ve bien perfecto ahora sí hola y dale ya estamos entonces vamos a hacer el desafío de esta semana que no tengo idea ya sé que estamos un poquito tardes la mayoría de la gente ya lo hizo ya lo subió pero pues aquí estamos es en la escuela y tú dices que te quitan muchos muchas cosas no sofi no sé qué tantas pero si se supone que es con menos menos equipamiento vale pues vamos a ver qué tenemos por aquí hoy y nos vamos a ir con la escuelita y el equipamiento no puedo meter nada no no entonces nos vamos solo te aviso que soy ciega como un topo y me pierdo en la escuela no te preocupes no te preocupes aquí vemos cómo lo hacemos en la madre prácticamente nos están dando una cosa de cada uno de que vamos vamos a morir vamos a morir porque nada más alguien va a poder cuidar la cordura me llevo la vela yo te la llevas tú llévatela tú como yo como tú quieras si quieres yo me llevo la vela y me llevo la camarita y no llevas pruebas no no sé porque tú ocupas ver también y pues vamos vamos a ver la vela ayude mucho a ver pero ok pero con eso nada hay que ver dónde está y tenemos objeto maldito aquí o no no tengo idea pero creo que sí ayer ayer creo que había una partida y parecía que sí pero no estoy 100% segura aquí ya escondite solo en baño verdad ya quitaron todos hoy escucha algo por acá la pelota va a estar afuera no cual afuera ok ahí cerró una puerta no no fui yo creo que va a estar aquí ah hay una cancha de básquet sí el peor lugar para encontrar un fantasma puede ser aquí voy a ir a checar no más temperaturas ok voy por las cosas nada más está sonando ya la derecha ahorita voy a revisar creo que está tirando cosas en el primer en la primera aula de la izquierda cuando entras a la izquierda voy a revisar porque también puede estar en los en los lockers creo que va a ser lockers puch puch y madre ah sí por acá escuché que tiró algo pero no sé que sea bueno vamos a verlo rápido no tenemos un mf5 pero creo que es gemelos tenemos la curva de los gemelos será un gemelo ya así nomás quieres poner el fantasma e irnos no imagínate estamos grabando para esto imagínate el f si no nos sale por andar de hocicones nada más pero imagínate que si no salga imagínate que si no salga mira si no lo editamos no esto nunca pasó sí nunca pasó a ver ok aquí no está escuchando que tira ahí contigo o dónde no ahorita me moví como para la izquierda y se escuchó como que tira un libro sí por ahí por donde estás sí pero no sé si fue aquí o fue más acá o en el de acá uno de esos dos pero sí se escuchó tal cual como un librito mira aquí nos está dando 11 12 pero necesitamos prender luces ¿sabes dónde están las luces aquí? no o sea sé que hay unas abajo de la escalera y hay unas arriba de la escalera si están arriba no las voy a encontrar porque nunca las encuentro a ver voy si quieres chécalas de abajo de las escaleras del otro lado ok al otro lado voy entonces y yo voy aquí arriba y malamente me viene sin absolutamente nada que pueda ni siquiera una V entonces no tenemos MF no se vio el MF pero igual o sea yo yo ah ya tengo las luces ah bueno en el panel en el panel no se vio el MF5 todavía pero creo creo que sí va a tener MF5 debemos de prender las luces no sé si me apagó la vela acá o si se apagó sola por tiempo puede decir por tiempo no puse el tiempo pa 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 para como prendemos aquí es con este ¿no? sí los pasillos de esta escuela nunca los entiendo picas un switch a la izquierda y prendes de la derecha creo que está aquí aquí está ¿te oigo cosas? sí nos va a dar las heladas para el gemelo heladas empezamos bien déjame ir por la spirit la dejé aquí no y nada más tenemos que adivinar el fantasma o tenemos que hacer la partida perfecta no es nada más adivinar el fantasma vale o tú la quieres hacer como partida perfecta pues tú eres el que está grabando para YouTube entonces si la quieres hacer perfecta podemos intentarlo llevo sal, llevo una V y llevo la spirit ah ok me voy a tomar ¿qué llevamos? cinco, unos cuatro minutos adentro esta te tumba cinco ah pues qué pendejo pues aquí tengo yo para ver si puedo me voy a tomar la pastilla sí, me apendejé es súper duro bueno, nos pide que ¿tenemos monitores? sí, tenemos monitores 25 cordura, movimiento y escapar me llevo el de movimiento y te llevo el porro me dio spirit ¿te dio spirit? sí spirit de temperaturas mira, si nos hubiéramos ido con gemelos así de huevos me hubiera estado genial así de que es un gemelo vámonos sí, nos va a dar el MF5 pues bueno hay que ponerle la sal para tomar las fotos ¿la pongo adentro? sí voy a poner este para protegernos aquí tengo el porrito porque tú tienes la no sé cuántas pruebas debe dar tres creo yo ¿viste mi vela? ah, la tengo en la mano ahí está MF5, mira nice ahí está confirmado gemelos ya no me faltan las fotos a ver ¿qué toca? tú traes la cámara, ¿verdad? sí ok ok, pusiste una aquí una acá y el otro todavía no lo pones, ¿verdad? sí pero no sé dónde quedó acá aquí una acá y otra acá abajo esa ahí abajo la puse por el rey sí, a ver si la puse y bueno muchachos así como se les dijo al principio igual pueden también seguir a nuestra amiga Fofric aquí abajo vamos a estar poniendo de repente en la edición el canal de YouTube ¿tienes YouTube o no tienes YouTube? no, no tengo YouTube ah, pues el canal de Twitch vamos a poner nada más ahí piso piso esta sí, aquí está tomando las fotos y atrás de ti en tus pompas no, ya no a ver no, así que suéltala yo le tomo la pila de sal recuerden muchachos que también ahorita está un poquito bug lo que son las sales y los cruces los cadáveres los cadáveres también ah, los cadáveres también lo que estaba viendo en creo que en tu directo o en el Eneko no me acuerdo con Eneko o contigo que vi que le tomaron dos dos fotos al mismo cadáver dos personas diferentes ya nomás nos pisa una vez ya pasó por el movimiento se haría escapar y el 25 sí nos fue bien nos encontró nos tocó rápido ¿y dónde nos escondemos? mira si tú traes tú nos puedes proteger nos podemos ir creo que ya no sale en ningún lado escondite nos podemos ir allá a la parte de acá o sea, básicamente huimos y le tiramos en incienso hasta el fondo mira, tú prendiste esta ¿verdad? no ah, entonces el fantasma anda por aquí entonces aquí digo, no es un escondite antes estaba este que estaba super god pero ya lo quitaron no, pero zapa, ¿no? ajá vamos a prender este lugar y creo que por acá a veces es que no sé si quitaron también los los libreros en diagonal tengo mucho que no juego este mapa si pisa sal falta creo que faltan dos tú tomaste una dos piso la de abajo del ah, pues tomale foto y ya es la última foto falta otra más no, sí quitaron los los libreros que están así en diagonal tendríamos que correr ¿queda foto o no queda foto? ya no queda foto aquí nomás lo difícil no sé si la última salió sí sí, ahí están las cinco no nos dan otra cámara entonces no podemos hacer más lo que no sé es si tenemos objeto sí tenemos objeto podemos bajar con el objeto vamos a escondernos si quieres sí, sí, sí pues es que una cosa es arriesgarnos hay que bajar el 25 yo te sigo mira, lo que puedes hacer es mira, acá hay acá hay baños mira, lo que puedes hacer es esconderte aquí sin vela y sin y sin nada yo me llevo la vela para poderlo ver ¿te dejas el incienso? sí, me dejas el incienso para escapar ¿y el mechero? lo voy a yo voy a ponerlo aquí ¿incienso o mechero? ¿me escondo? ¿incienso o mechero? sí, te escondes te cierro la puerta y me alices y me agarras de irme al otro lado para llevármelo lejos de ti ¿dónde quedó el muñequito? sí, por favor ¿qué? ¿dónde quedó el muñequito? aquí lo tengo yo ¿ah? ¿empezó? ahí está adiós muñequito bueno es que yo me quedé quemando cordura ¿verdad? si quieres tú truénlo todo bueno yo te aviso ¿cuándo nada más? ¿me voy a ir al otro lado con la vela? no me vas a salir aquí ¿verdad? no, al menos que te haga una mani si te haces una mani paras automáticamente y corres hacia arriba hacia arriba ok hacia arriba eras algo del baño y hacia la derecha ¿verdad? bueno, si no creo que aunque me muera cuenta no sé si hacerlo aquí empieza a tirarlo hombre, no pasa que me muera pip ahí le dio corazón síguele pisgando para que te dé todo ok lo bueno es que nos tocó lento listo bonito pinchado y se regresó por mí ¿te vas a morir? no sé es que nos tocó muy fácil esta ¿eh? porque si estaba luego y luego y tocó el el balón normalmente el balón o está en en la cancha que así todo lo gigante en la cancha es uno solo es un montón de espacio es un mundo de espacio ¿ya acabó verdad? sí, ya acabó voy a agarrar la vela para subirme porque es más fácil escapar de arriba ¿sigo acá adentro? si tú quieres seguir allá adentro adelante ¿estás atacando? no, fui yo ok de hecho voy a prender las luces ya nada más para perder al 25 aquí en este estamos perdiendo un 10% por minuto ya ya lo tenemos ya lo tenemos pues vámonos entonces vámonos 10% por minuto significa que en 10 minutos te quedas en cero ¿no? exactamente en 10 minutos te quedas en cero yo estuve toda la partida sin pero cuando fui por las últimas cosas de evidencias me tomé el las pastillas pásale primero vamos sí, estas los 3 con las 5 fotos aquí vamos con la calva de de Fofric y tenemos unos gemelos nos tocó el gemelo lento pero lo que les hemos explicado varias veces ahí en el canal es que los gemelos no te hacen un sprint inmediato tardan en hacerte el sprint y ahorita lo vieron empezó muy lento pero como nos vio durante el trayecto del pasillo duró mucho tiempo viéndonos y empezó a acelerar poco a poco al final ya iba un poquito rápido porque nos vio como les dije mucho tiempo pero normalmente en una casa chica no tienes ese esos tramos largos que te puede haber mucho y es difícil que te haga un sprint ahí está o sea cuando yo lo escuché en que pasó cerquita ya se escuchaba rápido sí pero haz de cuenta que yo le tiré el porro hasta casi casi en las escaleras ok sí, hasta casi casi para dar vuelta contigo se fue y fue un poco y luego se regresó y luego se fue creo que para arriba entonces todo ese trayecto me estuvo viendo sí y era por lo mismo para que vean que al principio no hay un sprint inmediato como si fuera una sombra como si fuera no sé un no estoy a decir un de oje no pero no tiene que ver como si fuera un yokai que ellos sí te presentan te dan un sprint ok ya hicimos una vámonos entonces otra vez con la escuela a ver que nos toca ahora no nos toca una sombra porque va a ser una bronca lo bueno es que sí da las tres pruebas sí lo bueno es que da las tres y tiene los monitores ¿no? sí ok yo voy a llevar este me voy a llevar este ¿qué llevo? fíjate que no me voy a llevar este me voy a llevar este y me voy a llevar este fíjate igual que ahorita cámara cámara y vela ok cámara carnal dale yo voy a entrar por la izquierda entonces si quieres igual ah pues podemos ver que objeto tenemos a ver si lo podemos identificar rápido vamos que sí me vine sin absolutamente nada para ver creo que las cartas están por acá creo a ver ahí voy o la mano de bueno hay que fijarnos en las bancas si no Pepito está por aquí no es Pepito el círculo lo tenemos aquí al lado de Pepito donde estoy yo la ouija y el espejo deben de salir por aquí en estos pilares a ver y no no se ve mano mano de mano marita ah ya está la manita difícil para saber qué es nos puede servir para la foto del fantasma y para recuperar cordura si estamos en serio queremos nos faltan fotos o algo eso nos va a servir bueno fíjate las luces de abajo de allá de aquel lado voy por fin yo voy para acá voy con el parabólico prendido ahí voy ya me pasé y aquí abajo no están las luces están aquí abajo perfecto ok perfecto listo dale oye teléfono sí hola fantasma está ahí contigo no quítate no sé dónde hay un teléfono pero creo que sí casi todas las aulas como para la izquierda casi todas las aulas hay teléfono ah bueno sí creo que fue por acá sí yo también lo escuché pero creo que no fue tan lejos o sea que tenemos tú perdiste esta verdad sí ok aquí no es creo que fue en esas laterales no en el pasillo grande creo aquí estamos a 12 no aquí no es por una de esas haber sido sí podría ser porque estaba en la escalera y escuché el teléfono como atrás de mí aquí estamos a 12 menos 8 aquí es helados otra vez gemelos de nuevo no sé vamos a ver si tenemos un mf5 o si nos da la curvita bueno creo que las heladas también son de polter ¿no? sí creo no 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 es demonio moro y rebe yurei hantu ahorita vamos a ver el moñoño bueno no tendría que yo tener el 60 para que ya pudiera atacar al menos que nos haga la habilidad pero aquí llevo ya vengo por cosas está muy tranquilo puede ser una sombra podría ser una sombra me llevo esto este y este al final le vamos a hablar lo bueno es que lo tenemos de la parte izquierda lo malo es que no hay un escondite relativamente cerca tienes que correr un poco para llegar bueno estaba peor ahí donde estaba ahorita ¿no? pero como ya sabemos que era ya sabemos que iba a atacar ahorita no tenemos idea de qué es necesitamos ver si nos va a dar las cosas de la sombra esta escalera no tiene luz creo que no tiene luz la escalera vamos a ver si tiene orbes no orbes no tenemos vamos a ponerle el dotardo por aquí ahí está ay corre ataca ¿estás atacando? si puede ser un demonio ¿te siguió? me va a matar si fue ataque ¿verdad? si me va a matar no adiós demonio tú estabas al 100 eso sí me mató no ¿y paró el ataque? no sé yo creo que si va a parar el ataque puede ser un demonio ahorita voy a tomarme la pastilla iré por las cosas de Pofric para cuidar un poquito la cordura voy rápido antes de perder más cordura a ver cuándo atacó ¿no te apagó la vela o sí? cuando empezó el ataque no estoy segura estoy en la entrada o sea por donde entras en el primer aula de la izquierda vale ahora te voy a ver qué cordura tengo sí sí podría ser un demonio ¿eh? ¿qué cordura teníamos? ahorita estoy en un 44 tú andabas al 100 vale que ando en un 45 cuando mucho duré un minuto ahí la llevaron un 55 demonio haciéndonos la habilidad ¿no? sí, sí ¿no era rápido? no no, era normal o sea gemelo no Cantu no Yurei no Moroi no Revenant no Sombra no Oni no Jin no demonio honrio o mímico vamos a ver con un 47 esa es la bronca en un 78 me voy a llevar este y me voy a llevar este estás en la pura entrada ¿verdad? en la entrada en el aula de la izquierda ¿dónde estaba ahorita gemelo? sí a ver si no nos ataca me quedé como en un 78 entre variación ando entre como un 80 75 80 ¿a dónde? a través del escritorio déjame ponerle luz ahí ya me viste sí voy a tirar este aquí ahora para encontrar tus cosas el mechero está tira las cosas después de ti hay un librito y a través de la silla ahí está bueno ahí veo yo la vela y el mechero ¿en dónde? yo aquí veo estoy arriba de tu cabeza ah ya ahí está la vela en tu otro pie está el mechero perfecto entonces voy a dejar aquí la cámara ¿la grabaste? voy a ponerle este voy a ir por la por la ¿dejo esto? no ¿atacó? sí no sé si me vio creo que no creo que está muy lejos no lo voy a dejar no creo que lleguemos no debe ser un hombre no creo que haya perdido tanto estamos con un demonio mímico no sé si ya pasaron dos minutos de empezar a atacar una vez al otro ataque pero si fuera un demonio nos tiene que dar temperaturas huellas y escritura ahorita me metería a checar las huellas pero si nos está haciendo su habilidad difícil que salgamos vivos de esta y más para tomar las fotos ya terminó sí ya terminó voy a poner el porro aquí en la entrada vamos a ir por la uve la única manera de poderle sacar las fotos las cinco fotos es una cadáver poniéndole cruzi recuerda que el demonio abarca más el cruzi sí ¿no? es un demonio haciendo la habilidad o un mímico uy hay misión de evento de evento valiendo madre pero bueno vamos a checarle las huellas pero antes de checarle las huellas tenemos que ir a dejar el cruzi sí o sí ahora para hacer eso yo seré la idea de llevarle el cruzi hasta allá pero por fuera a ver si me deja porque el no a ver si me deja llegar porque aquí la bronca es que me voy a ir y me voy a ir sin protección o sea entraría y entro sin nada de protección sí y solo el 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 demonio es de 20 segundos nada más no es mucha diferencia el otro es de 25 pero en 5 segundos alcanzas a salir perfectamente saben que voy a traer el porro también por si me ataca me regreso agarro el porro me rezo un padre nuestro que no venga hacia mí y lo tiro y una vez agarro y voy a poner la cámara también la cámara te la llevaste tú la tienes ¿verdad? sí lo bueno el demonio es que escondiéndonos bien podríamos madre santa ¿dónde dejé el porro ahora? acá está podríamos llenar el álbum con las 5 con las 5 huellas aquí lo interesante sería poner poner sal ponerle el cruzi esperar un ataque ¿esperar un ataque? no, no, no voy para allá ok a ver si alcanzo a llegar tenemos el primero ¿verdad? sí venga aquí está tocó puerta necesito urgentemente esa cámara ahí está el cruzi cruzi puesto no puede atacar mientras no estoy yo adentro lo que vamos a hacer es vamos a ir por la cámara aquí tenemos que hacer todos los recorridos dobles porque tengo que estarme yendo y trayendo el porro porque quiero que ataque por pura habilidad el cabrón ¿está atacando? no tiro algo quisiera que ataque por habilidad no porque le toca atacar la cámara ¿sí te acuerdas dónde quedó? creo que la tenía yo en la mano cámara de fotos sí 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 la tenía yo en la mano te voy a pegar una revisada no te emociones nada más ok son dos mil pesos por favor ¿cómo? ¿cómo? oye te digo que valga la pena ¿no? sí ¿qué qué quería hacer pues no fíjate que no encuentro la cámara a ver voy a ver si la veo por ahí no sé si te toca el es que ¿dónde te agarro a ti? en el escritorio o caminas o caminas porque ya es que caminas cuando te mueres a mí a mí la cámara me sale en esta esquina del lado derecho ahí por donde va sigue caminando y ahí me sale la cámara ya la vi ya la vi no estabas allá entonces ahí estabas donde la tiraste ¿no? o estabas escondida en el traté de darle la vuelta al escritorio pero no llegué ay qué pendejo te voy a tomar la foto de una vez ¿verdad? sí a ver foto por el Face foto por el Insta y la foto no al otro vamos a ver si no nos quiere comer a este perro dejo las cosas y ahorita vengo por el porrito ahí está ahorita vengo por la cámara y por el la UV listo ahí están las cosas vamos nada más por eso y por la sal a ver si podemos nos pise dos sal una huella suponiendo que se suena igual es un chingado mímico y nos mete una chinga estamos en un 73 75 cuidado estamos muy cerca no ha escrito ¿verdad? o sí no si le trajiste el libro no lo veo sí sí está en el piso por el primer pupitre más o menos ah ya lo vi no sí sí escribió bueno tienes una foto más sí ahí está una foto entonces debe haber huella aquí hay problemas esperemos si no nos quiere atacar en cuanto entremos de querer yo creo que sí quiere voy a tomar la foto y ahí dejar la cámara que nos quiere hacer su habilidad del perro ¿por dónde lo dejó? ¿por aquí está? ¿tenemos escritura? nos ha comido pobrecito dice que algo le duele el cora porque no me agarró el perro no tuvo conmigo no dice que te quiso agarrar otra vez pero que dijo que nomás traía dos mil la primera vez y nada que se movió ¿no? ya se notó el desmadre ahora sí voy por el incienso me voy a reír mucho si se movió tenemos dos no nos quiere pisar corremos un gran riesgo con un demonio ya no veo el vago aquí tiró plomos le puedo tomar el lado positivo es que los tiene cerquita escuché que tiró plomos ahí pisó tenemos otra viene hacia mí ¿eh? ¿vieron cómo se regresó hasta las falta una foto más? y el cruzi va a estar bien cabrón el testigo también y escapar yo creo que este muchachos no lo vamos a hacer completo va a ser sin misiones porque si nos vamos nos va a pegar una choclada de hecho estoy a punto saber que toca algo aquí tirarle el incienso para que no nos ataque durante minuto y medio ahí piso ahí está órale perro tú no atacas piso ¿cuál piso? la de la puerta la de la puerta aquí está listo pues vámonos tenemos escrituras y no tenemos la huella revenan sombra moroy pues sabemos que es un demonio ¿no? por el ataque temprano let's go vámonos a la tercera partida aquí nos vas a decir Fafric si te vale aunque hayas muerto sí en la pasada no valía pero en la pasada estuvo bugueada la anterior no valía porque decía que tenías que salir vivo ah no mentiras perdón perdón en los desafíos sí valía en muerto lo que no valía era el evento de pasco si no habías terminado de comer los huevos y te morías creo que no te contaba sí no a mí me mató en una granja cuando me faltaba un huevo y tuve que buscarlos todos de nuevo y no me acuerdo si los seleccioné sí sí los seleccioné en los últimos moño tú los seleccionaste también ¿verdad? sí y te contó no te contó ah es que tú no puedes ver no no puedo ver bueno ahorita al final dos de tres vale sí vamos por la esperemos si no muramos y lo encontramos para que sea la de tres de trece estaría godo nos digo también nos ha tocado fantasmas muy fáciles ok me voy a llevar este me voy a llevar este y me voy a llevar este en general creo que los desafíos no son tan complicados no no son tan complicados la verdad no espero que de repente pongan un desafío acá medio macabrón o sea porque por ejemplo yo que soy como principiante hice el el que era sin evidencias sí pero te ponían fantasmas muy obvios o sea me tocó de que un revé un no sé un gemelo o y no me acuerdo que otra cosa o sea pero los tres los adiviné así de que llegué me escondí en un closet y dije ah es este el de sin cordura ¿no? sí el de sin cordura sí sí digo también también tuviste mucha suerte con el RNG ¿no? porque sí me tocó a mí creo que me tocó una sombra asquerosa que bueno ¿te fuiste? sí fui a buscar a ver si estaban abajo de la escalera ah ok yo voy a quedarme buscando aquí a ver si tenemos en lo que tome el de todo abajo de la escalera no están bueno no sé voy a fijarme entonces yo por la luz si puedes busca en la entrada a ver qué objeto malito tenemos sí por fin están en las banquitas ¿verdad? bueno están en las banquitas en los pilares o en frente de hecho ya está la luz 3, 2, 1 hay luz mira te prendo luces sí por favor porque no veo nada prendí las luces sigo sin ver nada no 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 perdí las laterales cartas ¿les tomo foto? ay de la madre ¿te quieres arriesgar? a ver si rompemos la rocha es que no traes porro ¿verdad? no ahí está tenemos la luz de aquí no pasa nada si me muero me muero y listo te dejo la cámara no voy por el porro también pues el chiste no no me haces morir a lo pendejo ay bueno no pues déjalo los tiro yo porque yo estoy perdiendo la cordura ok y así nada más tienes y nada más hay una una pastilla te voy a llevar el porro ¿verdad? sí voy a llevar esto lo voy a hacer que sea un TP el cabrón que sea un espectro quédate con la cámara lista en dado caso que empiece el ataque y lo escuchemos cerca te cambias agarras el porro que te lo voy a dejar mira al ladito tira la cámara y agarras el porro porque tú tienes el mechero las agarró este estás esperando mucho de mis reflejos no confío en ti ya viste el porro ¿no? porque tú que estás ciega está cabrón primero vale empezamos cámara en mano entonces una una mani mira el pedete no es un onion prendo luz de tower por si hace mani ¿verdad? death casería ya o sea ya cámbialo ya apagas el porro ¿verdad? sí ¿te sigo? sí quiero ver de dónde viene ya viene por acá uno de estos dos lados viene ¿la ves? no ni lo escuchó de acá viene ah ya lo vi ¿eso es un mailing? creo que es un mailing viento para acá le vamos a tirar el porro y nos vamos a cruzar tira el porro ya aquí ¿aquí? sí tíraselo ya ¿a dónde vamos? aquí métete aquí ¿a dónde? ¡ah! me mata me mata me mata me mata a los dos nos mata ¿eh? me mató ¿no te metiste? no venía a la derecha creo que viene de arriba bueno reiniciamos todos modos no tenemos ni la ubicación para que no te quedes ahí para que no te quedes ahí a ver si le atinamos yo creo que es un mailing no lo escuché para nada marca mailing o tú marca lo que tú creas pero la verdad es que el mailing es de los que todavía se me complica identificar el mailing bueno luego te paso unos tips de hecho ya estamos haciendo la guía para youtube y para tiktok y luego también te los paso cuando los termine tenemos un mf5 de 8 a 3 bajó no fue en el ataque creo que es un mailing no lo escuché ahorita en el ataque si contamos ese mf5 no era g no aceleró mucho no era gemero no lo noté diferente podría meterme tomarme la pasilla y checar las huellas rápido pero yo creo que ya pasaron no creo que haya sido espectro no se hubiera parecido más cerca no nos seguía y estuvimos un buen rato ahí a menos que no se haya querido hacer la habilidad no si ahí está la mf5 directito así vámonos con mailing bueno ay no lo marcaba casi era una sombra era sombra no lo escuché nada eh no lo escuché nada de los pasos hasta que lo teníamos cerca pero bueno no pasa nada también la escuela es un lugar muy grande es un lugar muy grande de hecho lo que te dije empezó por pegar todo dije ya está aquí y no lo veo no veo no ustedes vienen a la derecha a la izquierda ya lo vimos allá quinto pedorro pero bueno no se pudo de 3 de 3 muchachos pero vamos con 3 de 4 es que también la suerte la suerte de phasmo hunters se sigue presentando hasta en los no torneos todo sería más fácil si Sophie no se muriera no es que no supiste a dónde correr no te dije en la biblioteca no estemos ahí cerca metita biblioteca ok llevo este llevo este y llevo el parabólico para ver si lo logro escuchar muy rápido a ver luces yo busco objeto y fíjate que este fue de los primeros mapas que me dieron dolor de cabeza en uno de los en nuestro primer torneo de phasmo hunters este fue en el torneo de paranormal gaming que hizo Skull con Misu y nos tocó un sin evidencias aquí y nos tocó ahí en el en la cancha en la cancha está aquí arriba conmigo en la parte izquierda pero no tenemos luces aquí lo que acabo de escuchar que abrió la puerta para abajo no encuentro el objeto bueno voy prendemos luces y luego lo buscamos si yo voy por arriba de tu lado o sea del lado derecho de la entrada a ver si están por ahí pero escuché puertas cerca de la parte de arriba de la parte de arriba izquierda aquí están abajo ok prendeles y buscas el objeto en lo que yo veo que habitación está fue una puerta 10 grados ¿estás aquí acaso? no listo que caliente un poco no está aquí al lado aquí estás ok no encuentro el objeto negativas ¿otro demonio? no 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 espérate tenemos mf3 pero bueno es el único cuarto que va a estar prendido con la puerta abierta todos los cuartos van a estar apagados está enfrente de las de los baños nos puede servir un poquito por el escondite pero a mí no me gustan mucho los escondites de baño te digo la verdad voy a prender la luz del pasillito ¿era en este? no era este ah el círculo como no lo vi oh que la chingada ahí está bueno voy por cosas yo al camión y checo corduras checo se sigue tirando cosas mf5 a ver si mf5 fíjate que la sombra la pude haber descartado rápido si iba adentro como ya estaba abajo del 50 me hubiera metido pensando en la partida pasada me hubiera metido y eran 3 5 minutos y ya está tirando muy cerca dos cosas a la vez bueno voy por esto me llevo esto y me llevo esto y ahorita le hablamos ¿qué te llevo? si quieres acerco las cosas y quédate con la vena siempre ¿te las dejo en la entrada? sí ¿en la principal o en la no en la lateral de la izquierda ok lateral izquierda ok y ya ya vuelves por tu por tu por tu vela y la cámara yo ya te voy a tener el sal y todo eso para cuando cuando vayas arriba ok entonces voy a checar nomás las pruebas principales rápidas y qué bueno que tiramos las cartas que si no ahí nos hubiéramos encontrado para encontrar la sombra dos horas de partida a ver papirrin es aquí órbano tenemos vamos a poner este por aquí no tocó ventana no tocó puerta no tocó switch voy por dots spirit y la sal ay qué tocaste papucho está bien cabrón se equivoco de habitación de aula pero bien duro ahí te lo llevo a la entrada ok güey ya no hay vuelvo a checar todo uy alguien se conectó de los de los que seguimos tenemos temperaturas y nada más ok vamos a poner este por acá este que si no voy a poner este por acá así perfecto y tú te quedas aquí mf2 y de plano no hay huellas puedes tachar huellas y poner la temperatura huellas no hay temperatura ¿será que nos habla y es un moroy? un asqueroso y vas al camión chécate qué cordura promedio tenemos voy voy y vas no si no no si no yo tengo que ir estoy justo aquí pero ok para ver si voy y tomo la pastilla 80 tenemos ah no está tranquilo el peo este es uno de los retos que yo recomiendo si van empezando o tienen un conocimiento medio del juego que lo hagan en solo porque como no más hay una vela y este lugar drena la cordura si lo quieren hacer la partida completa ¿no? está pasando ¿pusiste cámara de video? si ¿no es Sony? está toque y toque la puerta me hizo una money money y me la comé completita cordura 67 en promedio ¿no? ¿ya pisó? ¿cuál pisó? no me acuerdo ni donde puse la sala bueno pisó en algún lugar porque no sé donde la puse no no creo que tenga spirit tenemos dots eso sí ok si tenemos dots y quitamos la spirit es un oni o un yurei y un oni no puede ser porque nos tiró el pedete es un yurei entonces si vi la orbe si viste la orbe ok es que ahorita que salió el dots estaba como por la puerta sí tenemos la orbe ¿la ves ahí? sí ahí está sí sí es que salió casi al mismo tiempo que el dots entonces no supe no supe si de verdad la vi o solo me la aluciné no sí tenemos ya nomás hay que tomar las fotos ¿qué tenemos que hacer? ¿potro fantasma? ay cabrón foto en cazaría apenas y con un cruce bueno voy por cruce y me tomo me tomo la pastilla y ver si podemos hacer la foto en cazaría o ahorita nos hubiera servido todo dar esa mani que me hizo ah pero no esta no fue o si me hizo si me hizo el pedete ya no me acuerdo si fue esta o fue la pasada yo tampoco ahorita no nada más me hizo una mani no era una muchacha corriendo vino a mi no fue el pedete pero sí tenemos la orbe el dots y la temperatura no me acuerdo si se me hizo el pedo yo tampoco pero la mani si te la hizo si la mani si si era una mujer corriendo pero no me acuerdo si fue una o fueron dos bueno me tomo esto porque no tengo ni madre de cordura andamos en un 75 72 si nos hace yo existo en el piso ok y ¿dónde está la cámara para tomar las fotos en fría? la tengo yo ¿la quieres? ten si no voy no 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 ve pero ve y escóndete igual para sacarle la foto al fantasma ¿dónde me escondo en el baño? yo creo que sí para sacarle la foto al fantasma ¿quieres tírame la cámara? ahí está ay pero bueno ah tenemos el este para la foto del fantasma oye dejo esto tomo las fotos y dejo la foto del fantasma prendemos ahí y nos escondemos allá en el en el en la biblioteca ok déjame no pierdas nada de cordura porque tú se ocupas la cordura completa sí sí acá no suelto la vela es más de hecho me voy a ir afuera si si quieres tírame el encendedor hacia adentro yo lo agarro pero cuidado con el marco porque a veces se bugea ¿pero que está atacando o no? ah no no ahí está el dots otra vez le voy a tomar la foto aquí la foto acá nos quedan dos fotos tócame una puerta algo pues tócame una puerta manifiértate haz algo haz algo culey estoy perdiendo cordura no le digas así tiene nombre ¿tiene nombre? ¿Julie? me llama Julie ay perdón Julie ¿eres él? ¿ella o ella? le tenemos que preguntar ahora es fantasma ¿es fantasma? bienvenidos con el fantasma pues al menos que vengas tráete el encendedor y tómese una foto a la sal porque la otra no sé dónde la puso ¿dónde la puse? perdón se va por el lado izquierdo ¿verdad? sí tengo una sal tengo la otra es que igual se la puse doble esa sale y es que de repente tiras dos veces sin querer como que está un poco bueno creo que sí porque no la encuentro la otra ah ya me tocó una puerta entonces ya no voy ya ya no bueno ya me voy de regreso te digo si puedes pésame el encendedor te prendo dos o tres las que pueda prenderte sin albur y ya tú nomás terminas de prender ok sí nomás aléjate del círculo para que no te afecte para que no te afecte la y voy a prender la luz toma te voy a tirar este porro mira vente para acá ahí lo tiré ¿no? vamos a esconder ahí al fondo sí pésame el pon la velita en el piso y pésame el encendedor ahora si agarra la vela voy a ir prendiendo ya ¿no? ¿los puedo prender con la vela? sí pero hace para allá para que no te afecte esto ok mira ves ya no me deja toma ya lo puedes sí agárralo porque tú vas a ocupar el ok sí prende todos estoy medio lenta ¿eh? listo ¿me mató? sí no tenemos cordura y eso estaba atacando pero es un yurei ¡ay! que no mames o sea te mató y tomé la foto por eso tomó interacción la foto no no pudimos sacar la foto fantasma y ni modo muchachos esto es lo que no he logrado entender por qué a veces el círculo te hace te hace insta-attack sí creo que es porque me tarde mucho según yo cuando te tardas mucho prendiendo las velas hacia ataque no necesariamente lo que pasa es que si tú bajas la cordura para que estés en el umbral de ataque de él puede empezar el ataque mientras estás prendiendo velas y si empieza el ataque y después prende la vela le haces un TP hacia el círculo y de ahí sale ¿no? pero la otra vez lo estábamos demostrando estuvimos en el canal viendo varias opciones y si una persona en la última vela se queda en cero parece que empieza el ataque ¿sí? pero entonces quiere decir que tú estabas cerca del círculo cuando yo prendí las cuando intenté prender varias velas y también y también te afectó porque tú no más prendiste cuatro si tú prendes el círculo completo y estás al cien te baja dieciséis son treinta y dos sesenta y cuatro setenta te quedas con un veinte no te puede empezar el ataque ¿y qué tan lejos tengo que estar para que no me afecte? bastante lejos o sea donde estamos yo creo que sí te afectó y pues por lo visto sí te afectó sí porque lo que hace es que te hace o sea quedaste en cero con la última vela y automáticamente salió y te comió de hecho cuando vi que no hizo el dije yo no valió madre ya valió madre se la va a comer y sí tenía ganas Yuli y fíjate que sí oye tienes un efecto ese efecto fue freak con los fantasmas con los fantasmas sobre todo con los fantasmas te he visto que se van contra a ti siempre y bueno pues vámonos con un Yure hubo bajas muchachos esta semana me dejaste afuera no chofe ahí está bueno ahora me voy a quedar cazando esta escuela el próximo fantasma que te toque se va a llamar Fofreak imagínate que entres y Fofreak y me voy a asegurar de matarlos a todos no espérate no hay que venir a la escuela muchachos bueno vas a venir bueno ya te abrí el camión ya ya entré ya estoy aquí adentro ahora voy a casar en el camión no voy a llevar algo más cualquier casa que nos vayamos nos las vamos a llevar y ya acabamos de maldecir el camión sí el camión maldito el camión maldito vamos ya está trabajísimo Yurei y esta semanal es modo desafío y ahí nos va a dar todo el desmadre sí ya no soy tan pobre muchas gracias por ayudarme ahora no cuando quieras ya sabes Fofreak y recuerden muchachos que Fofreak hace directos toda la semana no 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 tengo horario en específico pero casi siempre es lunes, martes, jueves y sábado como a las 7 horas centro de México así es y aquí pues abajo vamos a editar y vamos a poner su canal por si quieren pasar bueno no si quieren vayan y denle el seguir que la verdad está muy divertido y tiene una dinámica muy buena pero pues tiene corazón de piedra ella está muerta por dentro porque eso dicen eso dicen por ahí porque se compró un un medidor cardíaco un monitor cardíaco y lo que hace es que pues tiene una apuesta con con su canal que si llega arriba de 100 y la asusta en su canal o el juego ella va a perder o si no pues ella gana ese día y está muy bueno la verdad vayan a verla así que ahí terminamos este desafío ahí está la recompensa que nos dieron y nos vemos después muchachos bye 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 y